suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona parte médico oficial sobre la lesión de la minja mal sin desmosis en su tobillo derecho que lo va a dejar en el dique seco de dos a tres semanas también lesión de robert levandowski que no va a viajar para jugar con la selección polaca la pachanguita de la uefa referente a frinky de jong buenas noticias finalmente el centrocampista holandés no está lesionado sí que va a viajar con holanda para jugar con su país la pachanguita de la uefa llamada nation's league por cierto rendimiento de frinky de jong sigue de mal en peor y creo que el barcelona lo tiene que vender sí o sí en el próximo mes de enero es más estoy seguro que es lo mejor no solamente para el club sino para el mismo jugador pero sin lugar a dudas el tema del día sigue siendo el robo histórico al barça ayer en anoeta hasta la caverna confirman que el árbitro y el bar han atracado al barça vamos a por ello ha fallado el semiautomático puede ser habría sido gol de levandowski puede ser el gol anulado a levandowski por esa puntita de la bota que se ve en el semiautomático en la recreación de los muñecos se ve pero que en las imágenes reales de lo que ha ocurrido en el campo de la tele parece que en todo momento agar tiene el pie habilitando a levandowski digo parece tenemos que aceptar el semiautomático como como verdad de ley no podemos cuestionarlo lo que pasa que hoy es verdad que nos costaba verdad Paco en la retrocesión del partido nos costaba asumir que eso era un fuera de juego yo casi siempre digo bueno vamos a esperar la repetición a mí es que en directo me parecía que estaba el pie de aguer más atrasado que el de levandowski y luego con el dibujo no es la primera vez que me pasa con los muñigotes me quedan todavía más dudas si es el pie de levandowski debe medir medio metro el pie de levandowski incluso si es el de aguer debe estar articulado hacia la mitad del pie porque es que no corresponde con el dibujo pues como dices tú esto se puede creer o se puede dudar si empezamos a dudar pues como pasaba la semana pasada con los de español como pasaría supongo con los de Mbappé con los goles de Mbappé al Barça le ha ido bien el semiautomático para anularle muchos goles a los rivales claro hoy por ese medio centímetro medio milímetro media bota o la uña del pie pues hoy no le ha ido bien pues que vamos a hacer no pero es que aquí la diferencia es que en la imagen no parece yo creo que os estáis equivocando en la bota mira la bota del central de la Real Sociedad por así decirlo está paralela a la frontal del área pequeña eso es lo que digo y la bota de levandowski está vertical a la portería no hay duda no digo que esté o que no esté y luego como dice Paco el frame pues echarlo para atrás pero que la bota que sobresale nunca puede ser del jugador de la Real el de la Real el pico de su bota apunta a la banda por eso de alguna manera por lo tanto si es esa por eso digo que tiene que tener el pie articulado tiene que tenerlo en mitad del pie está torcido en un ángulo de 90 grados pero si es el de levandowski también parece un pie de medio metro o sea es que es un dibujo muy rarito la verdad pero la discusión cuál es si nos creemos el frago es que hay que creérselo una vez que hemos aceptado esto ya está o sea es que no hay mucho más que discutir el Barça juega así en parte porque funciona el juego el juego semi-automático a mí me pasa a veces con el ojo de alcohol en tenis sí sí pasa pasa pero escucha que yo creo que esa bola está adentro o fuera y el dibujo te sale Alessandro ponía un tuit antes del partido diciendo que no que yo lo tenía claro no podía ganar el Barça ¿cómo no podía ganar el Barça? que no podía ganar no no podía ganar ¿por qué? no porque yo soy como los perros de casa tengo el fato este árbitro con este árbitro no gana el Barça no tiene nada que ver sí con este árbitro no gana el Barça ¿qué quiere que te diga? lo puse a mí me ha puesto un audio lo puse el árbitro ¿qué es este árbitro? este árbitro con cuadras el árbitro que no le va al Barça es como escúchame no no le da mala suerte no no le da mala suerte aparte el perfil de arbitraje que permite excesivamente el juego de contacto que no hayan tirado porterías es culpa del árbitro no 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 yo estoy hablando del árbitro cuando llegue ese punto hablamos no 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 con este árbitro no se gana el partido no se gana el partido sin tirar la puerta tampoco aparte podríamos hablar de jugadas parecidas concretamente en el transcurso del juego que para un lado la has pitó y para el otro no la has pitó por favor por ejemplo jugada la Real ha dado un baile por favor Jorge merecía la Real ganar el partido ¿le ha dado un baile? sí vale ya está el gol anulado está a 70 con otro árbitro la Real habría ganado yo no sé si yo no sé si el gol hubiera valido entramos en otro escenario hasta el minuto 15 que le anda en baño Jorge que le anda en baño ya te preguntaré a ti querido pero ya te preguntaré a ti pero ya te preguntaré a ti y hablaremos de tu Madrid también que hablaremos de tu Madrid hombre que hay mucho que hablar no sé si yo estoy hablando de la Real que ya hablaremos de la Real escúchame no no de los 34 minutos que no tocó bola en Madrid que ya lo hablaremos bueno está mal ha ganado 4-0 sí sí ¿cómo fueron los goles? ¿cómo fueron los goles? pelotazo largo se resbala el central ¿eh? ¿qué pelotazo largo? va a ser el genio ¿cómo fueron los goles? un pelotazo la mira y el salón de fuego peligran por arriba el chaval va a ser los goles se ha empezado el programa estoy descolocado claro el Madrid mete 4 a Usafuna y es un desastre no 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 el Barça no tira puerta y es un desastre es el árbitro cuando además el semiautomático no depende del árbitro no tiene sentido depende del bar el del bar es malo también Jorge te gustaba o no el del bar no me gustó la misma pareja que dirigió en Pamplona ¿qué era Jorge? ¿cómo? el del Madrid del Cerro del Cerro Grande del Cerro Grande del Colegio Madrileño ¿y? pero parece que estás en... ¿y? espera, espera ¿y de dónde es cuadra? ¿cómo? de Madrid nacido en Madrid ¿ah amigo? nacido en Madrid ¿y quién eliminó el año pasado en el carnet? Metropolitano Madrid en la Copa cuadra Fernández en Hortaleza ¿de dónde es Hortaleza? ¿qué molesta? ¿qué molesta? ¿qué molesta? ¿qué molesta? I saw a picture and it's clear it's clear but yeah we have to accept it it's it's the referee you know it was not his fault and at the end it's like yeah we are humans we make mistakes and today was a big mistake o sea él dice que ha visto esta foto esa foto o la foto del o del semiautomático pero no la especifica o la recreación del semiautomático yo creo que se refiere a esto claro pero flipa ¿qué se refiere flip? no me entero no porque el semiautomático se ve en la puntera aquí no vamos a seguir viendo claro se equivoca porque ve el semiautomático claro pero 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 flit comete un error flit es lo que dice comete un error ¿la habla de esto? sí, sí, sí comete un error grave dice el ser humano se equivoca error eso es ahí no interviene en esta jugada no ha intervenido flipante ver que hasta los cabernarios reconocen que atracaron al Barça ayer en Anoeta y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora Hansi Flick se harta de estos árbitros cabernarios de la liga y confirma una auténtica bomba en el Barça pues bien Flick dice basta y se harta de estos árbitros de la liga una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el entrenador alemán ha tenido una reunión hoy mismo con nuestro presi Jean Laporta y le dijo textualmente que siente que ganar esta liga va a ser muy complicado con estos árbitros cabernarios que tenemos en la liga española y eso que Flick ya le han avisado incluso antes de fichar por el Barça que los árbitros de esta liga en 90 o en 95% son cabernarios y que siempre perjudican al Barça intencionadamente y favorecen a Real Madrid lógicamente nuestro presi Jean Laporta entiende el enfado de Hansi Flick le dijo que se tranquilizara que va a mandar una queja formal a la federación por el robo de ayer y que a partir de ahora espera que no haya tantos robos de escándalo como el de ayer en los próximos partidos del Barça pero ojito ahora viene el verdadero bombazo la misma fuente afirma que si finalmente es decir a final de temporada Hansi Flick no gana ningún título importante con el Barça por culpa de estos árbitros cabernarios que tenemos en la liga presentará su dimisión como entrenador del Barça estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a seguir luchando contra todo y contra todos y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos vamos chau chau Gracias.